8 minutos ya, hoy estamos jueves 7 de enero del 2021, estamos en comunicación con Hugo Vizcarra, él representa a la Universidad Cayetana Heredia y vamos a conversar con él sobre alguna novedad que tiene obviamente para Virú, para la región La Libertad. Hugo Vizcarra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, bueno, queríamos conversar con usted porque traen novedades para la región La Libertad y para la provincia de Virú, obviamente. Claro, primero agradecerte por la oportunidad en nombre de la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, por la oportunidad de comunicar estas posibilidades de aprendizaje de la ciencia para los niños y los adolescentes del Perú y de la región. Sí, sí, cuéntanos por favor, ¿cuál es lo que tienes que comunicarnos? Sí, nosotros tenemos hace 20 años, trabajamos la difusión de la ciencia para niños, trabajamos los veranos porque trabajamos durante el año, pero mucho más intenso en los veranos, cuando los chicos están, diríamos, no en el colegio. Y la idea es hacer una ciencia divertida, ¿no? Y usamos el enfoque STEAM. STEAM son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Entonces, el enfoque STEAM lo que propone es un aprendizaje de las ciencias, vamos a decir, integrado. Integrado, claro. Como en la vida real, ¿no? Cuando en cualquier profesión uno intenta resolver alguna situación, las disciplinas no están separadas, siempre están integradas, ¿no? Entonces, este enfoque pretende eso, ¿no? Entonces, cada experiencia que hacemos integra, por lo pronto, estas cinco disciplinas, aunque en realidad siempre están integradas muchas más, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Es el enfoque. Los niños se divierten mucho, son muy creativos, entonces desarrollan la parte ingeniería, digamos, ¿no? Hay un problema, siempre hay un problema que resolver. Entonces, ellos usan su creatividad y el arte en el momento de, tanto del diseño como en la ejecución, ¿no? Porque cuando la solución se convierte en realidad, siempre está el arte metida ahí, ¿no? Y no hay duda que las matemáticas, porque alguna medida y algún cálculo hay que hacer. Y la ciencia, el sustento que me permite. La diversión es asegurada, las emociones están a flor de piel, el aprendizaje termina siendo muy significativo por las emociones en juego, ¿no? Ellos están creando, no hay una receta detrás, ¿no? Es casi una creación. Esa es la gran diferencia. Los niños demuestran aprendizaje, se divierten un montón, aprenden un montón, ¿no? Y tenemos, como les digo, 20 años trabajando esto en los veranos, con muchas, muchas evidencias de que es un enfoque que funciona. Claro. Ahora, ¿cómo hacerlos llegar a la comunidad, a la comunidad educativa, obviamente? Este es un enfoque que va a beneficiar a los más pequeños, ¿no? En realidad, a todos. El hecho de que no sea una disciplina sola, ya es un enfoque importante, ¿no? Pero no solo a los pequeños, pero los pequeños, diríamos, vamos a decir, disfrutan un montón y hacen cosas que pareciera que a su edad no podrían hacerse. Y los adolescentes también, ¿no? Las creaciones de ellos son más complejas, pero están presentes las disciplinas en ellas y el arte también. Claro. ¿Hay alguna diferencia, este enfoque, con la actual oferta educativa que se da a través a través de la educación inicial? En la educación inicial, vamos a decir que es casi, ¿cómo te diría, no? Tú debes recordar o de repente tienes hijos y ver que en educación inicial es una maestra que está provocando todo el tiempo al niño a vivir diferentes experiencias en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, no hay duda que en la educación inicial el enfoque, así no esté explícito, está. Porque las maestras todo el tiempo lo que están haciendo es exponer a los niños a diferentes experiencias. Y ahí no hay forma de decir, no, ahora estoy haciendo ciencias o ahora solo estoy haciendo matemáticas. Todo está integrado. Más bien, a medida que avanzamos en la etapa escolar, sí, se comienzan a aparecer compartimientos, ¿no? Es decir, ahora estoy en matemáticas y parece que solo hago matemáticas y parece que la matemática no se conecta con el resto. Ese es el problema. Nosotros tratamos de que todo esté conectado. Como en la vida real, pues, ¿no? Como en la vida real. Esta experiencia innovadora, señor Vizcarra, ¿cómo la han construido? ¿De dónde la han recogido? En general, creo que, vamos a decir, la educación en el mundo entero está cambiando porque las necesidades han cambiado y porque el medio ha cambiado, ¿no? Los jóvenes de hoy, vamos a decir, tienen la información en las redes, en internet. Entonces, además resuelven muchos de sus problemas, sus problemas, vamos a decir, no escolares, sino sus problemas en su vida. Tienen que aprender un juego porque en la tarde se encuentran con sus amigos y probablemente lo resuelvan ellos solos, no se meten a un curso de cómo jugar. Resuelven, tienen que hacer una sesión fotográfica, lo resuelven. Todo lo resuelven. ¿Y cómo lo resuelven? Buscando información, buscando opiniones. Las redes son como el lugar donde ellos encuentran esta solución. Entonces, en educación lo que uno hace es aprovecharse de eso, pero la metodología tiene que cambiarlo. Entonces, el hecho de que se incluya la tecnología en todas las sesiones hace de que tengamos a favor esa parte de todos los chicos, de todos los adolescentes. Esta integración es un desarrollo que está entrando con todo mundialmente y el STEAM es un enfoque que por lo pronto está agrupando a estas cinco disciplinas, pero creo que de hecho suceden cosas más grandes que esa, ¿no? Es decir, hay más que solamente ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. En una experiencia puede estar metida la historia, la geografía. En realidad, todo. Esta es una experiencia que está desarrollando. STEAM como tal viene evolucionando. Antes no tenía la A, era STEM. Ahora tiene la A. en algunos países tiene una H al final para agregarle la parte humanística. Podríamos, yo siempre digo que en Cayetano, STEAM, habría que agregarle el abecedario al costado. Porque en realidad, cuando una experiencia es real, es tan enriquecedora que en realidad incluye a todo, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿este curso está dirigido para los profesores, explícitamente, específicamente? Nosotros, diríamos, promovemos o difundimos la ciencia desde la infancia, ¿no? Tenemos el programa para niños, vamos a decir, vamos a decir, desde primer grado, por esto que estamos en esta etapa virtual. Sí. Comenzamos desde primer grado y nos vamos hasta los 14, 15 años. Se puede decir que es una escuela abierta, entonces, ¿no? O sea, si yo tengo niños pequeños, yo puedo matricularlos, digamos, para que puedan acceder a las clases virtuales. Sí, aclarando que, si bien es cierto, el programa está abierto durante el año, es decir, por ejemplo, durante el año hemos estado los sábados, vamos a decir, jugando con niños, básicamente, pero ahora en el verano es un programa que... Para verano, nada más. Que ofrece para el verano, hay una página en la que pueden encontrar toda la información necesaria. Comenzamos este lunes, el lunes 11. La página en Facebook es Diviértete y Aprende. Nosotros promovemos el divertirse y aprender con experiencias extinto. Diviértete y Aprende con una experiencia. La página en Facebook es Diviértete y Aprende. Ahí está toda la información. Ahí pueden ver videos de cómo los niños se emocionan. De cómo resuelven problemas. Y con materiales de la casa. Eso es lo más hermoso en realidad. Se hacen cosas lindas con lo que... Y le digo, bueno, mira, el clip lo queremos para esto. Dime tú, ¿qué otra cosa podríamos usar? Y de pronto se aparece con una solución que inclusive enriquece al maestro, a mí, ¿no? Porque ya ese material que él está trayendo, para mí, ya está anotado, ¿no? Es parte de mis materiales, ¿no? Y imagínate, eso sucede con cada niño. Entonces, cada niño en realidad, esto es un ida y vuelta. Los niños se enriquecen, los maestros se enriquecen, la educación se enriquece. Entonces, Hugo, la verdad es que lo que estamos escuchando, obviamente, para acá, en nuestra provincia, conversar contigo, nos damos cuenta que este es un tema, un programa innovador. Y uno también se pregunta, Hugo, ¿esto va a ser significativo para complementar quizás los avances educativos a nivel nacional? Los estándares han estado muy bajos últimamente, siempre nos rompemos el coco, y hablo como país, buscando la mejor estrategia, ¿no? Los mejores planes para salir de esta crisis educativa en la cual todavía estamos inmersos. Sí, nosotros nos basamos bastante en el currículo nacional. El currículo nacional es, diríamos, está organizado y está organizado por competencias y capacidades. Y está organizado muy bien, en realidad, ¿no? Creo que el problema en el país es que falta ejecutarlo. O sea, diríamos, la programación está bien, pero a la hora de la ejecución es donde creo que ahí está el problema, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el, digamos, con el insumo humano? O sea, la capacidad del profesor, el tema de infraestructura, ¿cuáles son aquellos problemas que reciben más? Yo pienso que es la inercia, la tendencia. Nosotros, no sé qué edad tendrás tú, pero me imagino que tú has recibido una educación tradicional, ¿no? En la que tú tenías que aprender ciertas cosas y luego eras evaluado sobre eso que te habían enseñado. Era una educación que tenía esa tendencia a memorizar, privilegiar la memoria. Memorizar y además aprender cosas que iban a ser aplicadas más adelante, en el futuro, ¿no? En algún momento yo las iba a aplicar, pero nuevamente hoy las cosas han cambiado, ¿no? Tenemos jóvenes que de pronto se inventan una forma de presentarse en las redes y de pronto ganan más que cualquier profesional. Y ha sido una invención original, diríamos, ¿no? Entonces, tenemos estos cambios en el mundo que no se han visto reflejados en la educación. Y la inercia nos lleva a seguir haciendo en muchos casos lo mismo. Aun cuando el currículo propone cambios importantes, de repente podríamos cambiar más cosas todavía. O sea, no hay duda de eso. Creo que un currículo nunca debería estar ya listo. No, 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 eso no es lo lógico porque el mundo nunca ha terminado de evolucionar. Entonces, el currículo nunca estará terminado. Definitivamente. Pero nosotros nos hemos quedado, diríamos, con la inercia pasada, ¿no? Entonces, poco a poco está cambiando. Y yo sé que está cambiando porque hay muchos, muchas escuelas, muchos maestros que cada vez cambian y cambian y cambian la forma. Y quizás muchas veces hasta hoy día, por ejemplo, en nuestra programación vamos a tocar un tema polémico, como es el rol, pues, precisamente de las universidades privadas y las nacionales en general en este proceso educativo, ¿no? Y además en el Congreso de la República, no sé, voy a revisar esto, me parece que se va a incrementar el presupuesto para el sector educación, ¿no? Y algunas propuestas que también han presentado los congresistas de la República en cuanto al rol de las universidades. El presupuesto, creo que ese es un punto importante, ¿no? Creo que el futuro de, ni siquiera voy a decir de una nación, ¿no? Sino el futuro del mundo está, pasa por formar ciudadanos, ¿no? O sea, si no formamos ciudadanos conscientes, con pensamientos bien desarrollados, vamos a tener los problemas que estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? Si no somos conscientes de que no estamos, de que no somos países aislados, ¿no? Este es un mundo globalizado. Este virus creo que nos demuestra de que prácticamente se instala en el mundo entero y nos hace andar a todos con mascarilla, nos hace ver que un país solo no puede desarrollarse solo y no mirar al resto. Definitivamente. Un país no puede desarrollarse y contaminar al planeta porque en realidad eso va a regresar a él, ¿no? Claro, pero una educación tiene que tener también líneas matrices, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la supresión de, por ejemplo, cursos como educación cívica, así se llamaban antes, o filosofía en los últimos momentos de la educación secundaria, han contribuido, por ejemplo, para una pérdida de valores éticos y morales en el tema educativo. ¿Tú coincides con esto o crees que independientemente de ello no han sido necesarios? No sé. Claro, lo que pasa es que, en este caso es mi opinión, ¿no? Yo pienso que lo que antes era educación cívica, el formar un ciudadano, no tendría que ser un curso, sino que más bien tendríamos que las demás disciplinas dejar de ser tan cerrados como disciplinas, ¿no? No sé, me explico. La iglesia nos dice que el profesor de matemáticas quiere que sus alumnos sean expertos en matemáticas, pero se olvida del resto. Entonces, tú no puedes meter en un salón a un grupo de chicos y durante una hora olvidarse del mundo entero, olvidarse de que son personas, olvidarse de lo que pasa en el mundo, y en ese momento voy a hacer matemática. Y después paso a otra sala donde voy a hacer ciencias, olvidándome de qué es ser un ciudadano. Entonces, creo que la filosofía, que es formas importantísimas de pensar, importantísimas para el futuro del mundo, lo que era educación cívica, son cosas que son transversales. Pero para eso necesitamos maestros que no se preocupen tanto por si los alumnos saben factorizar así a la perfección, como lo sabe él porque es especialista. Y no porque en su matemática esté metida el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la ciudadanía, aspectos democráticos, fusionados con su matemática. Y ahí el STEAM justamente es una intención de ello, de juntar las disciplinas en una sola situación. Entonces, si todos somos STEAM, diríamos, estaríamos resolviendo. Reorientando un poco el factor educativo. Hugo Vizcarra, representante, entonces, coordinador del curso STEAM de la Universidad Cayetano Heredia, está conversando con nosotros. Nos puede llamar al 371063, quien sabe la población tiene alguna consulta, alguna pregunta para nuestro invitado. Hugo, por favor, reiteranos cómo contactar con ustedes para acceder a estos cursos. La forma más directa, diríamos, sería en Facebook, buscar la página Diviértete y Aprende, Diviértete y Aprende Oficial. Y ahí, una vez ahí, van a ver todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho y todo lo que se quiere hacer. Hay información, ahí pueden pedir información, va a haber contacto, alguien nos va a contactar. Nosotros comenzamos este lunes. Esta semana ya, este lunes caería... O once. Once, ajá. Perfecto. Muy bien. Hugo, no sé si tienes algo más para complementar. Bueno, agradecerles por la oportunidad, porque el futuro, yo siempre digo del mundo, no solo del país, pero también de nuestro país, de nuestra gente, está en la educación. Y con estos espacios que nos permiten difundir la ciencia, todos estamos contribuyendo, ¿no? Y eso es importante. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Hugo, por esta comunicación. Gracias a ti. Sí, doce del mediodía con treinta y nueve...